¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a un vídeo donde hoy pues tenemos algo muy diferente a lo que hemos hecho en otras reseñas porque el día de hoy no tenemos un auto, de hecho el día de hoy tenemos decenas de ellos gracias a una colección de autos privada que nos invitaron a hacer este vídeo y de hecho no será sólo un vídeo sino una serie de vídeos que podrán ver en el canal y para que no se pierdan en ninguno de ellos les sugiero que se suscriban Amasar una colección de autos es probablemente el sueño de muchos de nosotros pues a algunos les gustan los autos antiguos a otros los modernos, los autos europeos o los americanos A muchos otros de nosotros nos gustan prácticamente cualquier tipo de autos y en esta colección comparten ese sentimiento pues desde hace años se han dedicado a contar la historia automotriz con esta colección que ilustra 90 años de la automoción Hoy recorreremos algunas de sus piezas más representativas desde los albores en los años 20 hasta las épocas modernas con la electrificación Iniciamos nuestro recorrido con nada más y nada menos que el iniciador del automóvil de producción en masa como lo conocemos el día de hoy El Ford modelo T fue producido de 1908 hasta 1927 y cambió el paradigma de la producción automotriz Desde la fabricación artesanal donde una sola persona construía un vehículo a lo largo de varios días a un sistema en donde un empleado era encargado de solamente una tarea como parte de la producción de ensamblado del auto Mientras que el vehículo como tal se iba moviendo a través de una banda transforzadora o algo así Con este método la fábrica ahora podría producir varios autos en un solo día Esta estrategia logró que en total Ford construyera más de 136 mil unidades de este auto que ayudó a movilizar a los estadounidenses a principios del siglo XX El modelo T fue reemplazado por el modelo A el cual estuvo en venta de 1927 hasta 1931 y aunque fueron muchos años modelo menos que su antecesor en ventas logró más de la mitad de los que el modelo T logró en casi 20 años de fabricación Los años 30 y 40 fueron los años de la consolidación de la industria automotriz pues nuevas marcas nacían prácticamente cada mes y las que serían conocidas como las tres grandes armadoras americanas comenzaron su expansión desmesurada pues General Motors creando divisiones a diestra y siniestra para cubrir nichos del mercado que a veces eran inexistentes mientras que Ford seguía sus pasos aunque en menor medida y Chrysler se unía con otras compañías como la de los hermanos Dodge En ese contexto existieron autos como el Pontiac Deluxe de motor 6 cilindros en línea de 145 caballos de fuerza con el que tenemos aquí de 1935 mientras que el motor V8 comenzaba a ser símbolo de poder y deportividad en autos como el Lasagy Special Series 52 como el modelo de 1940 que tenemos con 130 caballos de fuerza como estos autos ahora los compradores buscaban más que un simple medio de transporte ahora el auto era un símbolo de estatus y así las marcas de lujo como Cadillac, Lincoln o Imperial comenzaron a proliferar la época de la posguerra marcó un antes y un después para los autos en América y Europa mientras que Estados Unidos fortaleció su industria y ahora producía autos cada vez más grandes y ostentosos en Europa continental destruida por la guerra los autos económicos y pequeños eran la norma ejemplo de eso eran este De Soto Custom de 1950 con sus 6 cilindros y 112 caballos de fuerza así como 5.2 metros de largo que a pesar de ser un auto económico para estándares americanos contaba con suntuosos acabados en cromo y un amplio espacio para 6 pasajeros del otro lado del océano en Suecia Volvo producía un fastback de dos puertas con un pequeño motor 4 cilindros y 1600 centímetros cúbicos de 85 caballos de fuerza y que estuvo en venta desde 1943 hasta 1966 con pocos cambios este auto era el PV444 como el ejemplar que hay aquí de 1957 esta tendencia solo se acentuó en los años 60 donde los grandes autos de motores igual de grandes y derrochadores rodaban por las carreteras de Estados Unidos o México como este Ford Galaxy 500 que en su mercado de origen llevó hasta motores V8 7.0 litros por su parte Fiat en Italia fabricaba el 1100 cuyo nombre indica que tenía un motor de 4 cilindros y 1100 centímetros cúbicos pese a lo limitado del tamaño podía llevar casi la misma cantidad de personas que el modelo de Ford interesantemente ambos autos fueron vendidos en el mercado mexicano al mismo tiempo demostrándonos que desde entonces México tiene una de las ofertas más diversas en el mundo automotriz para los años 70 nuestro país perdió esa variedad pues las importaciones de autos estuvieron prohibidas sin embargo eso fortaleció la industria con marcas produciendo sus autos de manera local como Chevrolet, Ford, Chrysler, Nissan, Volkswagen y BAM que producía Ramblers del American Motors aunque también había otras pequeñas operaciones con inyección de capital estatal como diésel nacional o DINA que además de camiones de trabajo y transporte armaban algunos modelos de Renault modelos como el Renault 4 de 1973 con motor 845cc de 38 caballos de fuerza por otro lado tenemos los autos que ahora estaban más pensados en la economía de combustible como el Gremlin o el Pacer de la BAM la vehículos automotores mexicanos y un auto que no llegó a México pero que sí fue bastante infame en los Estados Unidos el Ford Pinto que con el error de diseño de contar con el tanque de gasolina completamente echado hacia atrás era muy fácil que se prendiera fuego en un accidente por alcance en la década del 80 la industria automotriz mexicana tuvo un resurgimiento pues además de modelos que ya eran icónicos como el Volkswagen Sedan o los Datsun que pronto serían reemplazados por el primer Zuru se vendieron modelos de lujo como el Ford LTD Chrome Victoria sobre la plataforma Panther que continuaba con una larga tradición de autos de tamaño completo de motores V8 pero también llegaron a nuestro país tecnologías como los motores turbo cargados y la inyección electrónica que con pequeños motores 4 cilindros dejaban atrás en potencia y economía de combustible a los anticuados V8 además ahora había opciones de lujo también como este Celebrity Limited de motor V6 2.8 y versiones también deportivas con motores V6 como este Celebrity Eurosport de motor 3.1 al finalizar esa década se dieron varios retos para la producción de vehículos en México VAM y Renault desaparecieron de nuestro mercado dejando solamente a 5 compañías con el reto de movilizar al país además para inicios de los 90 una recesión económica ponía en jaque a México y aún así la industria no se detuvo y las marcas que continuaron con su participación en México afianzaron gamas modernizadas con autos cada vez mejores equipados y con la liberación parcial de las importaciones de autos ahora nombres bastante desconocidos en nuestro país como Lincoln Cadillac o Imperial llegaron de forma limitada al mercado con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no solo la venta sino la producción de autos en México se disparó pues marcas como Mercedes-Benz regresaban al país ensamblando sus autos localmente y plantas manufactureras como Honda comenzaban a producir autos en suelo azteca para la región de Norteamérica fue así que a principios de los 2000's México contaba con más marcas de autos en venta que la propia Unión Americana desde las masivas Toyota General Motors o grupo Volkswagen con sus submarcas Audi Seat e incluso Porsche hasta pequeños competidores de nicho como Alfa Romeo MG Robert Infiniti o Smart llegando hasta marcas exóticas como Ferrari Maserati o Maybach la siguiente década del siglo XXI estuvo marcada por la realización de los efectos del hombre sobre el planeta que ponen en riesgo la propia existencia de la especie y de la vida en este planeta Tierra por lo que tecnologías y legislaciones más respetuosas del medio ambiente fueron puestas en práctica no solo en la fabricación sino también en la motorización de los automóviles los autos híbridos con motor de combustión interna y eléctricos se convirtieron en una forma de paliar los efectos que la movilidad humana ocasiona con autos como este Toyota Prius que se volvieron cada vez más populares y además se desarrollaron nuevas tecnologías como autos a batería o eléctricos vía hidrógeno que se perfilan a ser el próximo gran cambio de paradigma en la transportación de cuatro ruedas y así terminamos con no solo un recorrido por esta colección sino por la historia del automóvil que al final pues bueno es lo que trataron de reflejar con todos estos autos muchas gracias a los dueños de esta colección que me permitieron pues hacer este video con ustedes y no va a ser el único que tengamos en las siguientes semanas seguiremos subiendo videos de esta colección porque hay algunas otras partes que no les enseñé a profundidad y que pues vale mucho la pena que lo vean entonces les digo suscríbanse al canal me apoyan muchísimo con su like y sus comentarios y nos veremos en un próximo video hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!